¡Hola Blockers! Esta vez en la sección de Customs, ¡La Antorcha Humana! Si algo aprendí de Mega Bloks, es a reciclar las figuras y cambiar de personaje solo repintando. Y así como sucedía con Iron Man y Spider Man, aquí vemos a la Antorcha Humana. Creado en una base completa de Iceman y solo con un trabajo de pintura podemos conseguirlo. El uso de tres colores en aerosol, amarillo, anaranjado y rojo, sobre la figura transparente a manera de degradado, crean una excelente ilusión de calor. Una llama de Iron Man hace el efecto perfecto, transformando la figura. Aquí fue importante no saturar de color la superficie, para permitir que conserve algo de transparencia y reflejar así la luz. La paciencia para su secado es siempre importante para evitar que la pintura se arruine. Un custom fácil de hacer, con una técnica muy limpia. Si el video te gustó, dale manita arriba, suscríbete y activa las notificaciones. ¡Blockers, cambio y fuera!